¿Y a qué hora nos vimos, Chantal? Que no me acuerdo. Es que no fue contigo con quien me encontré. Por eso no lo recuerdas. Fue con el otro Pedro. ¿Qué? ¿Y estás segura que era yo? Es que es imposible que haya sido otra persona. Es ilógico. Claro que eras tú. Por supuesto que eras tú. Yo te conozco muy bien. No, Chantal. ¿Estás convencida de eso? ¿Y por qué tengo que ser yo? Yo no me acuerdo haber estado contigo hoy. Estaba sentado en un café cuando nos encontramos. Tenías puesto un aro de matrimonio. Y me dijiste que te habías casado. Hablabas de una manera diferente. Era tu otra personalidad. No. No, no puede ser. Yo sé perfectamente qué fue lo que hice hoy. Me desperté a las ocho de la mañana. Estaba a las ocho y media desayunando y a las nueve fui al mercado. Llegó un tipo a la venta de pollos que se supone que conozco, pero yo no lo recuerdo. Llegó el chamoy, me dio tu recado. Yo cerré y vine para acá. ¿Vas a seguir insistiendo que yo estuve contigo? Es que no estuvimos más de cinco minutos juntos. Perfectamente nos pudimos haber encontrado. Sin alterar para nada todo eso que me estás contando que hiciste hoy. Entonces, según tus teorías, sí. Yo soy un tipo que robó un reloj de oro, que robó una pulsera de diamantes para dársele como regalo a su mamá, que está en negocios sucios, que le da dinero a su padre para que monte un negocio clandestino en su casa. Bueno, sí. No sé, no sé. No, no. Esto se revisa tus teorías, Chantal, porque si no estás convencida de ellas... Es tu convencida. Yo sé muy bien de lo que te estoy hablando. A lo mejor para ti es muy difícil reconocerlo, igual que para mí. Pero no hay ninguna otra conclusión lógica. Estás enfermo, Pedro. Y no es solamente por la amnesia. Entonces, ¿por qué no das una orden y me internas en un hospital psiquiátrico? Nunca te voy a internar. No te voy a internar. ¿Y por qué? Porque si estoy enfermo, lo lógico es que lo asumas, Chantal. Que lo asumas y que me internes. Pues intername, intername. Intername para ver si así me puede volver esa maldita memoria en mi cabeza. Intername para ver si así me puedo recuperar. Yo no te puedo internar, Pedro. Yo no te voy a internar porque tú me importas demasiado. Pero es que ya no sé qué más hacer para salir de esta pesadilla, Chantal. Porque estoy mal. Estoy... Me siento perdido. Me siento desorientado. Vente a vivir conmigo. ¿Cómo? Sí. Yo aquí te puedo cuidar. Y pasando más tiempo juntos, vamos a poder entender muchas cosas que ahora no comprendemos. Chantal, me parece que eso no es lo correcto. Eso no importa ahora. Dime que sí, ¿ah? Dime que sí, que vas a venir a vivir conmigo. Yo te voy a proteger, Pedro. Yo te voy a proteger y vas a ver cómo te vas a recuperar más rápido. Pedro rebasó el límite y se ha vuelto completamente loco. No es capaz ni siquiera de reconocer que vive dos personalidades. Y yo lo comprobé porque me encontré con él y ni siquiera se acordó. Hasta me hizo dudar lo que yo había visto con mis propios ojos. Por poco le creo que quien no me conoció fue el otro. Uno idéntico a él, pero otro Pedro. Me juro, Javier, que por un momento pensé que habían dos Pedros idénticos en Miami. Te lo advertí, Chantal. Te dije que ibas a llorar si no hacías lo que debías. Por favor, Javier, no me trates como una paciente más. En estos momentos me necesitas y por ende eres mi paciente. Chantal, estuve dándote clases durante cinco años. Te conozco perfectamente. Yo no sé qué hacer con Pedro. Internarlo. O reconocer que hay dos personas iguales que no tienen ninguna relación entre sí. Por favor, Javier, no seas estúpido. Ese cuento de que hay una persona idéntica a ti, eso es pura fábula. ¿Acaso hay antecedentes de que alguien se encontró con su doble en alguna parte del mundo? Entonces no te queda más remedio que internarlo. ¡Nunca! Porque un paciente está muy mal, Chantal. ¡Nunca! Además, le pedí que viniera a vivir aquí conmigo. Yo lo voy a cuidar. ¿Cómo? Al parecer el loco aquí no es solo él. Él me necesita, Javier. Él me necesita y yo no puedo permitir que en una clínica lo traten como un paciente más. Chantal, Chantal. Volviste a enamorarte de la persona equivocada. No sé qué hacer. Dejar de tratarlo como paciente. Tú decides qué haces, pero no puedes seguir tratando a Pedro porque te involucraste con él. ¿Cómo te sientes? Desconcertado. ¿Sabes que mudarse es uno de los tres motivos principales por los cuales los seres humanos nos deprimimos más? Pero yo sé que este cambio de aire te va a venir muy bien. Ojalá, Chantal. Ay, pero qué negativo eres. Bueno, disculpa, es que todo ha sucedido tan rápido. Ay, por suerte. Yo detesto las situaciones que nunca se resuelven. Esas que parecen que son eternas. Eres una psiquiatra muy extraña, Chantal. ¿Y eso no te gusta? Al contrario. En este momento tú eres la única persona que me ha dado algo de seguridad. Espero no defraudarte. Cuando quieras puedes sacar tus cosas. ¿Estás segura que quieres darme las llaves de tu departamento? Confío plenamente en ti. Salud. Bienvenido a tu nueva casa.